Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe